Este es el arroz blanco y del arroz blanco en la parte de abajo está el cocón. El cocón es una parte, la parte más dura del arroz. Lo que hacemos es que lo rapamos bien, bien rapado. Después que está rapado le ponemos un poco de habichuel y nos comemos. Delicioso. Muy. Tienen que tratarlo. Muy delicioso. Gracias.